Desarrollaremos. Siempre que veamos que el exponente es igual que este número, se eliminan con todo y raíz, así que lo único que quedó sería 8 como respuesta final. Pero si es que este exponente fuese igual, o más bien mayor que este otro o menor, el procedimiento sería otro, los cuales aparecen con ejemplos en las pantallas finales. En este caso la respuesta es 8. Gracias.